Y aquí ahora os enseño rápidamente un proyecto, pero un proyecto que le tengo un grandísimo cariño, es un proyecto que todavía tenemos que empezar, pero que ya llena muchísimo el estudio. Es un proyecto para esta señora, que se llama Vicky Sherpa, y que es la fundadora de una serie de escuelas en Nepal, unas escuelas para los niños de la casta de los intocables principalmente. Esa señora ha ido al Nepal con muchos deseos de introducir una buena educación para los niños que en principio no tienen ninguna posibilidad de tenerla. Y un día me dijo, bueno, yo tengo que construir mi segunda escuela, ¿por qué no me la diseñas tú? Me lo dije encantada, muy contenta, pero no entendía muy bien. Me dice, porque yo a los niños les doy una educación que es la mejor que puedo dar. Entonces quiero que también la arquitectura de su escuela sea la mejor arquitectura que se pueda tener. Y esto me ha hecho entender mucho, realmente ella sabe que la arquitectura es parte de la educación y que además no es solo la educación de los niños, también es la educación de la gente de Katmandú o intentar hacer ver a todo el mundo que este cambio que ella quiere hacer dentro de una sociedad que ya va por castas porque cuenta de una manera mentirosa que esto es un destino dictado por Dios. Bueno, que todos se den cuenta que ha pasado algo muy especial porque un edificio muy diferente y muy único en Nepal se ha construido justamente para los niños que no pueden acceder a la educación. Entonces el viaje a Nepal con esta señora fue muy impactante, fue muy impactante ver los niños verdaderos que están atendiendo las clases y que son absolutamente curiosos y fantásticos de todas las etnias. Y la idea es conectar una escuela que ya existe, que está al final de esta calle, con el nuevo terreno que vi que ha podido comprar, que está por aquí, de manera que realmente sea casi como un campus, llegar de un edificio al otro y que los dos edificios funcionen juntos. Nepal es un lugar increíble, lógicamente la referencia a la historia nepalí es casi como, no sé, como imposible, de una fuerza tan increíble y tan bien desconocida para mí. Pero en el mismo tiempo lo que ves es que los mismos materiales que se utilizaban por los templos son los que todavía se utilizan y que hay esta presencia continua de la vida, de los colores de los vestidos de la gente con los materiales de construcción. Entonces hemos pensado que sí, que se podía hacer un proyecto utilizando los materiales que se pueden hacer por allí. Y en este proyecto se ha también englobado como arquitecto, un arquitecto que vive en Barcelona, que Perón es argentino, que se llama Gustavo Barba, y con quien hemos trabajado el proyecto y que también dice que tendrá la valentía de ir a Nepal a seguir la construcción, porque realmente tiene que ser una aventura complicada y muy especial. La parcela es una parcela muy pequeña, la idea es una idea sencilla, dejar la planta baja lo más abierta posible, de manera que pueda servir realmente como un cubertizo, como un lugar para poder hacer actividades y después más arriba las aulas y especialmente en la planta de arriba, las aulas de los más pequeños que tendrán el techo como lugar de juego, como patio. Entonces es casi un edificio que sirve como cubierta por el lugar de abajo y donde queremos introducir toda esta serie de colores fantásticos del Nepal, pero introducirlo realmente en el material. Entonces estamos con esto, estamos probando las gelosías de colores, introduciendo el tema de cómo esmaltar los ladrillos. Y bueno, esto ya lo veremos una próxima vez y a ver Gustavo, cómo lo construye in situ toda esta fachada que estamos proyectando. Y aquí volvemos a un proyecto con muchos colores, este es el Mercado Santa Caterina en Barcelona. ¡Gracias!